Todos los señores fueran a Oaxaca y se plantaran en la casa en donde vive el gobernador para que les resolviera, porque así la gente es la que paga el pato. Ahora sí, que viniera, que viniera él y viera cómo sufrimos para transbordarnos. Yo voy a Oaxaca. ¿Y cuántos los peores ya les dejó? Con esta ya dos. Y allá, quién sabe cuántos otros me estén esperando para que yo camine otra vez. Si hay gente que viene enferma, pues, ¿cómo para transbordarnos? Y ese es un problema, pues. Que lo hable, que abren el camino, pues. Porque es un delito ese, ¿no? Es un delito, cerrar la carretera. Uno a veces trae suficiente de su dinero para su pasaje y mira lo que hacen. ¿Cuántos vamos a agarrar? Ay, pues que viniera a ver qué se va a hacer o qué... Porque ya es mucho. Mira, desde Chiapas mi hijo estudia. Estuvo, está el bloqueo desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes todavía. Y aquí ahora igual, y eso no está bien, pues. Un desorden eso. Aunque venga alguien por así como está, pues, ya no se puede. Ya tiene, ¿cuántos años llevamos, si contamos cuántos años llevamos de bloqueo? Pues eso ya agarró raíz, eso ya difícil, biche. Ya difícil para que lo controle eso, pues. Porque no es bueno que venimos de Unión Hidalgo, vamos a Istepec, todo está cerrado. Y no es posible que ya arreglen todo ya. Que venga a ver. Que venga a ver que cómo se sufre con ese calor, ¿qué hace? ¿Cuándo lo que hoy le va a tocar, señora? No, pues saliendo de Unión Hidalgo, llegando a Juchitán, llegando aquí al Canal 33, hasta acá. No, hombre, es un gasto, que no hay dinero. Bueno, pues no está bien, no se vale, pues. Yo, pues, este, a veces, pues, mi reñón como está mal, para cargar pesado, pues, no, no, no. Cada vez que así viajo por Estehuantepec, pues, este, no está bien, no se ve bien, se ve mal.